canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo mejorar la visión nocturna en CCTV qué es lo que sucede que muchas veces tenemos las cámaras y en la noche no tiene mucho alcance no puede visualizar bien la cámara eso muchas personas me escriben por el whatsapp o me comentan que cómo pueden hacer para que ingreses a una casa por dar un ejemplo o estás en un ambiente amplio y quieres mejorar la visión si es a color mucho mejor entonces el objetivo general consiste cómo mejorar la visión nocturna en una cámara de seguridad encendiendo focos de luz cuando exista movimiento nocturno por medio de dispositivos sensor de movimiento y fotocélula vamos a meternos un poco en el campo de la electricidad para complementar o ser o ser complemento de lo que es el CCTV a qué me refiero les comparto mi número telefónico que está en la descripción nosotros somos una empresa que estamos hoy aquí el ecuador cualquier consulta venta asesoría etcétera estamos instalación estamos para servirles el escenario vamos a el objetivo específico vamos a hacer un escenario dispositivo necesario determinación de los colores de cada uno de los dispositivos dispositivos estamos hablando del sensor de el sensor y la fotocélula y el diseño de un plano entonces tengo una vivienda lo que sea no verdad un área tengo una puerta y tengo el garaje entonces va a venir la persona va a ingresar y mi objetivo es que cuando ingrese la persona no es que va a detectar la cámara y va a encender las luces si no vamos a poner es un sensor de movimiento que me va a detectar y me va a encender las luces entonces cuando la persona ingrese va a detectar me el sensor de movimiento me va a encender las luces pero ustedes se preguntarán cómo puedo hacer que solamente funcione en la noche porque si no me va a estar encendiendo día y noche las luces ahí utilizamos lo que es el elemento la fotocélula la fotocélula entonces cuando llegue la persona la la fotocélula te va a hacer con programación si es de noche le va a pasar corriente en este caso al sensor de movimiento y el sensor de movimiento va a ejecutar la encendida de las luces en los dispositivos necesarios vamos a tener lo que es el sensor de la fotocélula esa la pueden comprar en cualquier parte eléctrica y tenemos el sensor en el sensor tienes que darte muy en cuenta lo que son las combinaciones de los colores porque vamos a tener fase vamos a tener fase 0 o fase fase 1 que es aquel que va a pasar hacia los focos hacia los focos tenemos la base yo me doy cuenta que tengo n neutro l1 significa línea 1 el 0 es la línea 0 ya vamos a ver en el diagrama cómo viene a ser la instalación entonces de cuando tengamos en sí para poder identificar qué significa cada uno de los colores esto va a depender de fabricante puedes ver en la impreso o puedes ver en la ficha técnica por ejemplo lo que yo tengo es una base con una fotocélula y me indica que el negro va a ser fase o l 0 el blanco va a ser neutro y el de color rojo en todos los sensores de movimiento o en todas las fotos el 0 el rojo significa l 1 significa que cuando se cumple la condición va a pasar la corriente como que fuera un relay se cumple la condición y pasa corriente en lo que es el sensor de movimiento tenemos el que el que es azul que va a ser neutro el café que va a ser la fase y l 1 que en sí recuerden que este es el que va a encender los focos cuando se cumple la condición entonces tendríamos dos condiciones la condición 1 que sería que sea de noche esa condición la va a cubrir es la fotocélula la condición 2 sería que haya movimiento para encender los focos debe de cumplirse las dos condiciones que sea de noche y que exista movimiento para encenderse los focos aquí tenemos un diagrama de forma general tenemos la fase y el neutro tenemos lo que corresponde al censo a la fotocélula que tiene sus tres cables el negro fase rojo que viene a ser perdón rojo viene a ser la fase número uno tendríamos dos fases una fase que va a entrar y una fase que va a salir y tenemos el blanco que viene a ser el neutro entonces cómo sería por la fase pasan los electrones llegan al cable de color negro si es de día no se cumple la condición y no se activa lo que corresponde a fase número uno que es de color rojo en el día lo que va a pasar es que se va a cerrar el circuito pasan los electrones y regresan por el neutro suben y regresan por el neutro si se cumple la condición que ya es oscuro no verdad lo que va a escuchar el relay y se va a ir por la fase número uno que viene a ser de color rojo e ingresa al color café donde está el sensor de movimiento y aquí yo ya cumplo la condición no verdad que se de noche me abre y aquí me llega al sensor de movimiento pero para que se me activen los focos debe de cumplir la segunda condición que exista movimiento si no existe movimiento y como en el caso anterior me regresan los electrones a fase si se me cumplen las dos condiciones una sería que sea de noche segundo que exista en movimiento nosotros habíamos conversado que los electrones entran en fase van a salir por fase número uno que es el color rojo no verdad y me va a activar los focos me va a activar los focos y me regresa otra vez hacia un solo neutro con esto yo puedo mejorar mucho la visión nocturna cuando me falta luz o la cámara no tiene suficiente alcance en la oscuridad yo puedo es activar a través del sensor de movimiento de la parte eléctrica activar es unos focos espero que les haya gustado saludos desde guayaquil ecuador 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 ecuador